A mí me encanta recibir visitas y compartir con mis amigas. Yo recibo visitas todo el tiempo, aunque no siempre sean mis amigas. Cuando pierdes tu obligación de independencia, tu vida cambia. Mártele tus huesos tan fuertes, tomando calentrante todos los días. La papa te ayuda a hacer ensaladas libres de grasas y con bajas calorías. Una papa bien preparada te soluciona la dieta. Otro aporte del campo colombiano. Lo natural no es querer cambiar. El estadio volvió el fútbol. A la tienda volvió la fiesta. Que las casas se vuelvan a llenar de hinchas que nos pongan a bailar con las jugadas. Vuelve la Liga Águila. El plan lo pone el fútbol. La fiesta la pone Águila. Proyectos del expediente de grasas agregantes a los presidenciales. El exceso de alcohol es perjudicial. Pero se estaba quedando atraso de un vellecimiento ya que con frecuencia dejaba comida en el plato. Yo le doy un pedido para comunicar su habitación. Esa es la primera fase de la muerte. Proyectos del expediente de grasas agregantes a los presidenciales. Tengo una historia que contar, y es que más allá de medallas, hay una historia muy grande detrás de caídas, de golpes, pero de esas me he levantado, y me he levantado más fuerte. Ahora me estoy recuperando de mi última cirugía, y ahí fue que conocí a Ciccatecute Health. Ciccatecute Health ayuda a reducir la longitud, textura y coloración de las cicatrices en ocho semanas. Vuelvo a las pistas, vuelvo pronto, y no se nota que me he caído, como si no hubiera pasado nada. Se me funciona, a mí se funciona. Difumina cicatrices con cicatriz y urgen. Health te demuestra que puede evitar el daño antes de que ocurra con estas dos orquídeas. Una es tratada con dos, ambas son expuestas a altas temperaturas. La orquídea sin dos, está seca y quebradiza. Evita el 90% del daño antes de que ocurra. Encuentra los en tu tienda vas a estar por los mismos 500 pesos. Tuve ustedes de neurasias, hinchazones, o dolencias similares. Sí, señor. ¿Parece tortícolis, torceduras? Sí, señor. ¿Golpes, molestias musculares de espalda y cintura? Sí, señor. Dolorán se brota y el dolor se marcha. El dolor le tiene miedo a Dolorán. Dolorán no debe faltar en su hogar. ¿Y usted, cómo durmió anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente. Estamos viendo Buen Día, Colombia. Oye, ¿no viste quién se comió?